Hola, ¿qué tal amigos de mi canal? Soy Javier Roballo, especialista en Mercado Libre. Los saludo desde mi casa rodante, ubicada en estos momentos en Macanal, Boyacá, frente a la bellísima represa Chivor que tengo ahí enfrente. Voy a tratar de hacerles un plano. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, por allá está. Estamos en la vista en un bellísimo emprendimiento de mi amigo Armando Plata. Un saludo para él, que nos permite estar aquí. Ya pronto saldremos camino a Yopal. Y la gente de Yopal me contacta, me escribe por ahí y lo miramos a ver si podemos hacer una charla de Mercado Libre. ¿Por qué no? Este video lo hice porque acabo de recibir dentro de las tiendas que administro una pregunta de un comprador que dice lo siguiente. Hola, veo que te esmeras mucho en responder las preguntas. Busco un buen producto, etcétera, etcétera. Estas preguntas, este tipo de cosas, es muy importante para sus tiendas. ¿Por qué? Porque van a ver no solamente profesionalismo en el proveedor, sino que también van a traer muchos más compradores. ¿Vale? Que un cliente te diga, oiga, veo que te esmeras mucho. Y eso se logra ¿cómo? Se logra, número uno, con un conocimiento pleno del producto. Y un conocimiento pleno del producto se consigue con una muy buena investigación. ¿Cuántas veces hemos leído competidores, porque yo también estudio mi competencia, donde la gente le pregunta cualquier cosa y se dice, no lo sé, voy a preguntarle al proveedor, vamos a ver qué pasa. Eso es muy común en los vendedores de Mercado Libre. Yo espero que tú, aprecioso suscriptor que me estás leyendo y que vendes por Mercado Libre, no hagas parte de ese 90% de vendedores que contestan a la ligera. Ahora, esmérate, así te demores más. Es que Mercado Libre me mide el tiempo de respuesta. No importa, tómate tu tiempo, investiga, plantea, pregunta, contesta lo más amplio que puedas a tus clientes, para que así puedas obtener estos beneficios. Y estos beneficios son que la gente lee las respuestas. Recuerda mi teoría y la teoría de muchos mercadolibres. No se contesta una pregunta, ojo, toma nota, toma nota. No se contesta una pregunta para el que está preguntando, no se contesta. Se contesta para los cientos, o por qué no, miles de personas que van a leer esa respuesta. Una vez en una charla hice esta similitud, y es como si tú tienes un almacén de zapatos en Unicentro, en el centro comercial más grande de tu ciudad. Y viene una persona y te pregunta, disculpe, ¿usted tiene estos tenis amarillos en talla 40? Tú le vas a contestar sin ningún problema. Así, muchos mercadolíderes están viendo contestar las preguntas, contestar para una sola persona. Ahora vamos a cambiar el escenario. Imagínate en la misma situación, que entra un cliente a tu tienda, pero atrás hay 200 personas. Así, escuchando qué vas a contestarle. Y entra la persona y te dice, disculpe, esos tenis amarillos que usted vende, ¿qué garantía da? Y están las 200 personas. Así, mira, voy a hacer una empresa, así. A ver, tú qué le contestas a esa persona. Eso es contestar las preguntas de Mercado Libre. Contestarle a una persona, pero pensando en que la van a leer cientos. Y por qué no, miles. ¿Vale? Esmérate en contestar las preguntas, y vas a tener un plus hacia el éxito dentro de la plataforma de Mercado Libre, y dentro de todas las plataformas donde vendas. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.